El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, José María Martínez Martínez, excluyó de ese grupo parlamentario a tres diputados a quienes lo señalan como alfaristas. Se trata de Tomás Vázquez Vigil, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Mayra Angélica Zárate Vázquez, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, y Misraín Alonso Hernández. La exclusión de los tres diputados de la bancada de Morena fue notificada mediante un oficio a la encargada de la Secretaría General del Congreso, Bárbara Trigueros. El conflicto interno entre los morenistas se agravó en la jornada de sesiones del viernes 4 y sábado 5 de octubre, cuando los tres morenistas votaron junto con MC, el PAN, el PRI y hagamos la designación de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la ratificación del magistrado Abelino Bravo en ese mismo tribunal y la elección de una consejera de la Judicatura. Este martes, los tres morenistas expulsados de la bancada guinda también votaron junto a MC la designación del nuevo secretario general del Congreso, pese a que el coordinador parlamentario, José María Martínez, argumentó que se trataba de una imposición del gobernador Enrique Alfaro. UDG TV Cala Corate 4, Ignacio Pérez Vega.